Literalmente, estés prácticamente moribundo queriendo morirte, en el sentido más literal. Mi abuela dejó de fumar, pero va a ser de pastillas. ¿De tomar o de fumar? De fumar. O sea, mi abuela dejó de fumar, va a ser de pastillas. Sí, o de parche, esto de nicotina. Mi padre lo intentó a base de parche. No, o sea, perdón. Mi padre no. Mi padre tiene parches, pero por una cosa que tiene el espalda. Y eso es de otra cosa. Pero, ¿qué sigue? ¿Si te lo parches? De nicotina. No, no, pero las pastillas es en plan, la primera semana puedes fumar, pero después ya... Ah, vale. Vale, o sea, pastillas no para dejar de fumar. Sino que tenía que dejar de fumar sí o sí, obligado. No, por eso no fumas, porque si tienes los pastillas te dejó de fumar. ¿Y qué pasa si fumas? En plan, con esas pastillas supuestamente te ayudan a dejar de fumar, en plan, la primera semana, que es como de permitido, o sea, que os queda un poco de la transición, ¿sabes? ¿No? Sí. Y luego, a partir de esas semanas ya no puedes fumar más. Y cuando se hagan las pastillas, pues ya no puedes fumar. ¿No? Yo justamente estoy quitando las semanas, pero yo creo que eso es más lental que otra cosa. Sí. Pero, ¿sabes cuánto gustan las pastillas? ¿Cuánto? Más de 50 euros. Bueno, es un timo caro, pero funcional. Sí. Literalmente, mis abuelos y mi madre siempre decían que no fumaban por tal, sino que los buscaba fumar. Sí, hombre. Claro. Tener un olor de mierda en la boca. Que se pongan los dientes amarillos. Que carraspee la garganta. Que tengan muchos problemas o todos. Pues la verdad es que sí. Yo entiendo perfectamente que lo hagan por gusto. Yo nunca entendí eso, pero bueno. ¿Eh? Que yo nunca entendí eso, pero... Creo que el sarcasmo se notaba bastante. Sí, o sea, lo noté. Pero yo nunca entendí porque... A ver, o sea, no lo digo por ti, digo por ello. Que yo nunca entendí. Pues porque es la mejor excusa que puedes dar para que no te den más por culo. Hablando claro. La mejor excusa que puedes poner para que no te haga más preguntas. ¿Por qué fumas? Porque me guste. Ya estoy. A ver, si en ese caso yo como me metía hace dos horas antes, anti-tabaco. Lo malo que como me metía... En fin, en España hay una discusión muy grande. Hay una discusión de... Tomar y fumar. ¿Qué es lo de nuestras cosas? ¿Cómo? A ver, ¿no? He hecho, ¿cómo? ¿Qué no te apucho? Tipo. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Me escuchas ahora? De putísima madre. Vale, pues me ha subido el volumen del micro bastante. Vale. Dime. Bueno, el caso. Te digo que en mi familia hay una discusión bastante grande, que es tabaco versus jabernos. ¿Cómo? Dos. Zumitos. Vale, alcohol. Sí, tabaco versus alcohol. ¿Qué es peor de los dos? ¿El tabaco o el alcohol? Las dos. Las dos son curanos. Bueno, pues primero esperamos a mi tía, que es como que el tabaco lo odia y siempre está súper exigente y lo están con el alcohol. Es que mi tía piensa que el alcohol es peor que el tabaco y mis abuelos piensan que el alcohol es peor que el tabaco. ¿Sabes, no? Bueno, uno te revienta los pulmones y el otro liban. En verdad, todo es una mierda. ¿Eh? En verdad, todo es una mierda. Sí. A ver, yo ahí observo y me traes unos que me intentan convencer de que no, esto es cierto, esto es cierto, no entiendo. ¿Tú qué opinas? Y yo a él le tengo la razón y luego viene otra parte y me pregunta y digo, esto es cierto, esto es cierto. Es que esto no se puede hacer. Sí. Es decir, a mí como no me gusta ni uno ni otro, eh, ya está. Eso es lo que digo yo siempre. Entiendo. Buena táctica. Y no le endulzas la perla a la gente que debería entender cosas, porque si no, no van a conseguirlo nunca. Porque lo que hacen ahí es simplemente autoconvencerse. Y tú le endulzas la perla, ¿sabes? Le pones la miel en los labios diciéndole, pues tira rato. Ya, no tengo razón, la verdad. Pero eso, normalmente los fumadores, ¿se juntan los fumadores? Buah, sigo diciendo, ser ocho en la mesa conmigo y ser lo único que los fumadores. O sea, de levantarme de la mesa porque llega el momento de, ¿sabes, no? Con el sedísimo, todos se ponen con el cigarro, no sé qué, no sé cómo lo que es. ¿Qué te pinto aquí? Es como yo aquí existo, porque tengo que existir, pero por eso me quiero hacer las comidas. Pero es como... ¿Qué te pinto aquí? que no tiene plan que bueno más de un dicho pequeño me obligaban a ir porque como vamos a estar tomando ahora con los años dicen por qué no te quedas cuando era más pequeña en el estado y ahora pelean para que consumas directa o indirectamente y luego dicen no se hace muy bien no se mal siga así cuando me dicen que no empujaron la mano para ellos de demasiado tarde eso sí que es cierto tal no ¡Vamos! Por favor Vale Eso es lo que tiene opinar diferente de tu familia ¿Eh? Sí, también es lo que tiene opinar diferente de tu familia Es ver la abeja negra Solo vas a decir a Al que le han dicho mil veces Yo no sé quién te ha criado Es ver Ah, me dijeron Porque en el hospital mi abuela era la La que estaba desde la enfermedad Porque muchas veces pensamos que te han cambiado a ti Ya, pero ¿sabes la diferencia? También me lo llevan diciendo desde que tengo 6-7 A ti porque tú cambiaste A mí porque nunca cambié Ah, bueno O estar hablando en una mesa y decir Yo a lo mejor Que estén hablando de Ay, qué raro Que le gusta mucho la política A un niño Y yo, uy, qué raro Política Y a mí ya empezar con el mundo Tatsu y esas cosas Y decir Nada, eso es raro Y que me diga mi tibia Por ejemplo Cállate tú Que a ti te gustan las cosas Son japonesas Así que no tienes mucho de qué hablar O de que Digamente mi tibia Me diga Todo el mundo Me diga Le cogiste todo el puesto Vaya De cierta forma Eso es una mierda Espero hay que aprender a vivir con ella Tampoco que la otra Pues ni siquiera Desde entonces es cuando aprendía Mantener el contacto justo y necesario ¿Sabes? Yo con los niños Porque tú dices que la familia no Te metes en un minuto y dices Y te la puedes salir La familia es importante La familia no sé qué Mis cojones 33 Bueno, la familia es importante El caso es ¿Qué familia? Tipo La familia es No, no, no Pero quiero decir La familia es importante Pero la familia nunca O sea No tiene por qué Ser tres años Digo la Sí, sé lo que me está Lo que estás diciendo Pero yo estoy explicando Otra cosa distinta No, pero yo quiero decir Que está sobrevalorado El que tu tío O el de cuenta O no sé qué Que te llevas Llevas dos años Y te diga Pues que la familia La familia Es lo que nos traiciona Lo que las buenas y las manos Estamos ahí Y la familia está Lo que me dijiste Lo que te toca ¿Quién te va a querer más De tu propia familia? Muchas veces cualquiera Literal Yo he aprendido A las malas De la familia A veces Cuanto mejor Es que Se funcione A la mente De la que viene Y te toca los cojones Y te destruye Te parece que la familia No le gusta De ser feliz O bien Sí, pero bueno Tampoco es que Quiere otra cosa No, no, no Eso Por eso es que Tengo que No, no La de Oc Ojalá pudieras Te daré Otra Hola La Muy bien Uno no puede controlarlo. Uno no puede controlarlo. Uno no puede controlarlo. Ahora literalmente soy un puto inmortal. Bueno, yo voy a hacer lo que dice y voy a probar a entrar en este video. Lo peor de todo es que si pones el móvil al lado de la zona de internet, vas a ir mucho mejor. Porque ahora mismo, mira, vamos a hacer la prueba. Ahora mismo, ¿qué estás usando en micro? Los cascos en plan chafa. Vale. Pues usa... Usa luz pero en el ordenador. Cuando ponga los datos. No sé, estoy... ¿Eh? Llevo todo el rato desde el ordenador pero con tantos. Ah. Pues te he escuchado la de puta madre. Realmente llevo desde que te dije que tenía que cambiar con los datos del ordenador. Ah, vale. Ahora quiero ver cómo me va... El... No sé. Porque si tal no roleo con wits pisados, ¿no? Sí. A ver. Yo ya te digo. Por lo que sé de los datos. Depende de qué... Eh... Tengas contratado. Te va a ir bastante mejor con los datos. ¿Sabes? No sé. Lleva al 59%. Buah, se me carga súper rápido. Es que está muy bien hecho el server de los cofones. Está muy bien optimizado. El 69%. Es que es loquísimo lo rápido. Es que ningún server me ha ido tan rápido, te lo juro. Porque nunca se está en uno tan optimizado, básicamente. No se sabe. Pero voy a preguntar a quién. A dónde ganas. ¿A quién? Mira. Se me hizo que yo había entrado. Pues yo estoy entrando también. Hmm. Gracias por ver el video. ¡Vale! Bueno, me voy a morir porque tengo vida. Realmente, ya estoy con lo de comida y agua a mi ospa. ¿Qué? Tengo que mentir que me siento... ¿Qué? Tengo que mentir que me siento... Porque me voy a acostumbrar a eso... Ya no me va a asustar... ¿Sabes? Y yo quiero que me asuste. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¡Ah, ostia, es un gordo, tú! ¡Qué susto me acaba de dar, hijo de puta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has flotifado? ¡Ah! Suele pasarlo... ...corro el flotif... ...de esto... ¡Lo lo he matado! ¿Eh? ¡Que no lo doy matao! ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¡Vale, vale! ¡Ya lo he matado, ya lo he matado, ya lo he matado, ya lo he matado! ¡Vale, me ha matado a mi primer gordo, Zola! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué voy a asustar en mi misma, coño? ¡A tope! ¡Ay, que viene otro gordo! Me guardo el gordo y tiro por lo meto. ¡Cago en su madre! Me voy a una zona segura. ¿Por qué si no viene el gordo? ¡Señora! ¿Que te vas a una zona qué? ¿Perdón? A una zona segura. Eso no existe. Es que tengo que volver a recargar el arma, que me quedo sin mal. Ahora quiero subir, por favor. Puedo subir, por favor. ¡Ya tú, señoras y señores! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Eh, lo maté un gordo, eh. Esa la espielta. Tengo que llegar al nivel 100 con... Ah, no. Ah, calla. Estoy haciendo este mapa para desbloquear el kipper, la verdad. Tengo que ponerle la mano el arma. El arma el arma el arma. Ese es. Y vamos a dar a la pánica. Voy a meter unas... Ah, y por bala no te dan... En plan, creo que te voy a un poco porque creo que por bala que te pongas supone que tienes 12. Sí, era un... Qué raro. Hele de ser un cargador, pero no. Un cargador serían 30. O 31. Sí, sí, porque no es que nada más. No puedo meter más de 30. No puedo meter más de 30. ¿Sabes? Que para recargar tengas que mirar tus bolsillos. Supongo que estará hecho para evitar el tu VP. Porque si no, no lo entiendo Porque si no quieres evitar Digo que es de ser gordo Que te mueras Pillo de puta Me tiene que explotar dos veces el gordo para morir Algunos hasta más Que algunos hasta más, ya lo dijeron Vamos a lucear Otro Con el tamaño que tiene me quieres crear algo bueno Con el tamaño que tiene me quieres crear algo bueno Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, sé dónde es. Eso a cuánta distancia estoy, donde estoy yo, más o menos. ¿Dónde estás tú? Donde nos habíamos conectado, donde pesca. Pues a tomar por cul. Ah, hablando. Están teniendo a hablar. Pampo. Pum. 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 Los viñedos están... Pues sí, tontas, dicho tú. No. 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 No, bueno, justo... Me voy a girar un poco la torre. Eh? Tío, que voy a girar un poco la torre. Para justo donde tiene... Los cositos... Entonces es para... Sabes. No. Y por la mierda... Sí, sí, sí. ¿Sabes, no? Sí, sí, sí. Yo me voy a comer. No. Vale. Pues me voy a como un poquito a tirones y quiero ver si así me va mejor, ¿sabes, no? Vale, ostia Mejor así ¿Qué has hecho? Poner el móvil encima De las antenitas estas Hombre, claro Contra más Cerca estén los datos Mejor señal vas a tener Igualmente no, los tirones Igualmente, así que bueno Como más o menos solo va a ser En estas otras Que no tenga utilidad de datos, ¿sabes, no? Sí El otro día juego con Wi-Fi Y para una entrada Sí, ¿sabes? Iba a hacer un raid Pero no me deja hacer raid